La gente se mueve muy celosa y quizá ven que cada dos horas cuando sale a cantar Son dos pasos, victoria del esclavo, que un día dijo basta y comenzó a lucrar Y levanta el vuelo, mi mente haga mis sueños, salvo, viviendo libertad Los pies de Nacho, uno cerrado, le mando buscar y no encontrar Y la Virago se para junto al pueblo, aponiéndole los marches al derecho de tramar Se construye día a día, levantando la bandera, la bandera de unidad Y levanta el vuelo, mi mente haga mis sueños, salvo, viviendo libertad Los pies de Nacho, uno cerrado, le mando buscar y no encontrar Ay, grito, eres el pueblo día a día, de los que no me olvidan y piden tu libertad Y ese grito, los derechos complicados, con el alma llena de victoria y dignidad Y levanta el vuelo, mi mente haga mis sueños, salvo, viviendo libertad Y los pies de Nacho, uno cerrado, le mando buscar y no encontrar Milagro de Canavá Heredé desde el mate Y tantas organizaciones pidiendo la libertad de Milagro Sala Milagro de libertad ¡Y termina! ¡Y termina!